Van a matar a Felicio Uy que bonito gato ¿Dónde estás? ¿Estás listo? ¿Para qué? En serio, mi cita ya casi llega y tú navegas por aquí ¡Ah! La mamá que iba acá Ya nadie dice navegando por la red ¿Puedes vestirte, por favor? Es la... Realmente te gusta este tipo, ¿no? Es la cita de la mamá que le dijo que iba a llegar a la casa ¿Miles? Lo siento La próxima vez te prometo ¡Miles! Y se fue sin traje Ah, va, fue a hablar con... A ver, las pornos No Sigue con su obsesión con... con Mr. Negative Ah, ya se cambió Ah, ya se cambió Y Miles Cuidado con Felicia No puedo decir que ya sabes su identidad secreta Eso pasó en Miles Morales Al final Al final Al final de Miles Morales Ya se sospechaba, ¿no? Se desaparecía Constantemente, todo eso ¿Qué tenemos aquí? Parece que saquearon el lugar Es el momento perfecto para usar la tecnología mejorada de realidad aumentada de Ganki Debe estar detrás de eso Esto lo vi yo de entrada ¿Marcas de rasguño? Mmm ¿Hay señal de ella? Encontré unas marcas de arañazos con rastros de metal Las revisaré para ver si coinciden con sus garras Este traje es el más... El que más... Bueno, es de la historia y aparte pues es de la... De las películas de Miles Morales también, ¿no? A ver qué más se puede analizar Ok, ahí está Debo aislar los componentes moleculares de la limadura de metal que encontré Veamos aquí Corrupciones extraterrestantes Ups Destruiste un átomo esencial para que la estructura molecular es inestable Ok ¡Hecho! Titanio ¿Qué más? A la madre Me llevo ese Muy bien ¡Listo! Analizando Cobalto Continuar ¿Quién dijo que la ciencia no es divertida? ¡Jaja! Sí, muy divertido Pero... Muy bien... Esto va a estar complicado No, me lleve un átomo Bien... 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 Un celo... Coincide... Otro más L2 presionando... Listo... Es ella Rayones de sus zapatos Parece que tenía prisa Estaba agarrando algo de esa caja en la pared Parece una caja de seguridad Pero está vacía Las flechas Las flechas Las flechas Cazadores Con esto puedo reconstruir la escena La atacaron Y se fue Pero huyó Ya están pisándole los talones Por esto es que hay que advertirle a la ciudad sobre los cazadores Podría estar... Nos vemos Dylan Manténme al tanto Otra explosión Debe ser ella Esto pasó de ser una advertencia amistosa a una misión de rescate Espero que no sea demasiado tarde Felicia es ingeniosa Pero me preocupa por todo lo que hemos visto de los cazadores ¿Te preocupa la expareja de tu novio? ¡Qué compasiva! Que cargoso que es Miles ¡Eso no se dice Miles! A una mujer Decirle eso Bueno, un hombre también, ¿no? Pero... Parece que se acaban de ir ¿Hay pistas de donde fueron? Déjame escanear el área para ver Pero si Mmm... ¿Qué pasé por alto? Algo lo está bloqueando Mmm... Otra caja de seguridad Pero sigue cerrada Arriesgó su vida para abrirla Debo abrirla, pero no hay electricidad Eso significa... Un nodo eléctrico Apuesto a que hay más Ahí... Creo que es otro nodo eléctrico, ¿no? Arriba El generador puede energizar la caja de seguridad Si ato el generador con mi telaraña Podré acceder a la caja Ahí... Para acá... Y de ahí... Completado Ahí sí Ahí sí Entré París París ¿MJ, hablas francés? Para nada Pero... Mándame lo que encontraste Muy bien ¿Hay una especie de manual de instrucciones para una... ...varita de guatón? ¿Guatón? Umm... Voy a investigar, dame un minuto Cazadores... A donde vayan, debería seguirlos De acuerdo con una traducción de la arcana misteriosa Esa varita es... antigua De antes de Cristo Supuestamente quien quiera que la tenga Puede crear portales a prácticamente cualquier lugar que se le ocurra ¿O sea magia? Si consigue algo como eso Se me ocurren algunos usos para eso Miles... Concéntrate en el plan ... Creo que... Ahí está el... ¿Cómo se llama el pendejo? Es nuestra No hay duda de que está adentro La tiene... Acabaré con esos cazadores Haga lo que haga esa varita Lo hace de maravilla Siento que algo está mal Toda esta cacería ha estado llena de sorpresas Concéntrate en nuestra presa No volverá a escapar ¡Hola mi hijo! ¿Mande? Pregúntele a su mamá Eso ya es como se llama La... La araña está aquí Cómo me... Es que no... No lo había visto a éste La araña está aquí Cómo me... Están entrenados Deja Soveremos Deja ah Ya. ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Puta madre! El francés de la postal dice mi razón para vivir el tiempo es limitado nueva pareja con felicia nunca se sabe ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Huevo! ¡Está por encima! Creo que están todos ya. ¡No esperamos dónde está Felicia! ¡Huevo! 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 ayudarte. No necesito tu ayuda ni la de otras arañas. ¿Sabes lo que podrías hacer con esa varita? La usará para robar más arte. ¡Qué grosera! Puedo oír los soquetes. ¡Wow! ¡El tren L! ¡Felicia! ¡Podrías lastimar a alguien! ¡Cuidado! ¡Volvieron los cazadores! ¡Ay, sí que les ha agrado! ¡Podemos hacer esto rápido! ¡Detendremos al tipo que intenta matarte! ¡Roba tu propio artefacto místico! No puedo perder a Felicia. ¡Qué frío! ¡Y ni siquiera traje una bufanda! ¡Esa varita podría llevarlos directo a Craven! ¡Esto nunca fue sobre Craven! ¡Uy! ¡Se mató con el helicóptero! ¡La madre! ¡Finishen! ¡Me cae bien Felicia! ¿Por qué no me ayudas a detenerlo? ¡Eres Spider-Man! ¡Ya has salvado a la ciudad! ¡Lo harás de nuevo! ¡Sólo te preocupas por ti misma! ¡Spider-Man tenía razón! ¡Mira, niña! ¡No es de tu incumbencia, pero! ¡Mi novia está en París! ¡Y la metí en problemas con unos tipos malos! ¿Has hecho algo por amor? Todavía no. Ah, por el amor a la mamá. ¡Ahora! ¡Si tan solo descifrará cómo avanzar más de tres metros con esto! ¡CMJ dijo que no confiara en ti! ¡La pelirroja! ¡Es lista! ¡Tú tomas tus decisiones! ¡Es Black Cap! ¡Atrápan la bombida! ¡Es mía! ¡Detrás de ti! ¡Soy increíble! ¡Te veré acierte! ¡Usa un portal! ¡El manual de instrucciones de este artefacto no era muy claro! ¡Parece que estás mejorando! ¡No lo suficiente! ¡Vamos a averiguar cómo funciona! ¡Juntos! ¡Qué! ¡Aquí tú está mi interés! ¡Uy! ¡Dime Spider-Man! ¡No, niño! ¡Está bien Spider-Man! ¡Muéstrame lo que siento! ¡Qué está probando! ¡Sorpresa! ¡Eso debió doler! ¡Llegaron más! ¡En el techo! ¡Oye! ¡Usa este portal! ¡Ah! ¡La madre! ¡Ah! ¡Por aquí! ¡No puedo capturarlo! ¡No! 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 ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Qué! ¡No! 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 No te vieron venir Oye, hay más gente Ahora tienen una torreta Otro portal para ti Necesito toda la ayuda que pueda ¿No tienes magia para las balas? Si tú tienes pelarañas Dale a la torreta y derríbala ¡Cambio! ¡Cambiando posiciones! ¡Oye, Spiderman! ¿Quieres que vinieron a ver al león marino? ¡Oh! ¡Quiero verlos! ¿Sabías que los leones marinos Ladan hasta 40 km por hora? ¡Consérrate, cazadores! ¡Demasiados! ¡Raven, sí que debe quererte! ¡No me interesa! ¡Vengan a la aranja que le ayudan! ¡Están intentando cansarnos! ¡Si me quieren, tendrán que matarme! ¡No dejemos que lleguen a ese punto! ¿De acuerdo? ¡Toma! ¡Papá! ¡No! ¡No! ¿Dónde te llevas con los perros? ¡Soy más pedazos! ¡Y estos no son perros! ¡Muerden como perros! ¡Peor! ¡Cuiden los portales! ¡Envíen más flechas! ¡Cambiando posiciones! ¡Muere, muere, muere! ¡Muere, muere! ¡No te muevas! ¡Muere, muere! Todavía no sé cómo agarrar a estas que se trepan en las... ...en los postres, no sé cómo agarrarlos. ¡Toma! ¡Concéntrate! ¡Piensa! ¡Torre Eiffel! ¡Ah! ¡No me digas que vamos a parir! ¡Hala! ¡Hala! ¡Oh, bueno! ¡Hala, Alicia! ¡ respectivo! Ya con eso Felicia se sale del mapa completamente, porque tendrían que irla a buscar a París. Y ahora Miles tiene esta vaina. Desapareció. Pensé que íbamos a tener poderes nuevos, pero bueno. Tampoco está mal. Oye, ¿qué le pasa Felicia? Está a salvo, por ahora. ¿Terminaste tu historia? Acabo de enviárselo a Johnny. Deseame suerte. Tú puedes. Primero debo cambiarme a Miles. Luego exploraré el Parque de Incognito. No veo a ningún maleante. Hmm... ¿Deberíamos verlo de cerca? Listo vale, nos vemos. Hola, soy Quentin Beck, maestro ilusionista. Y esta es Betsy, mi socia, y Cole, mi consejero técnico. Y esto... Es el entretenimiento de la... Próxima generación. Imposible. Excelente. Un joven valiente, dispuesto a experimentar el futuro de primera mano. ¿Hay alguien más allá afuera con un corazón valiente? Vamos, vengan todos y experimenten el futuro. A ver... Hay un kiosco más adelante. Sigue avanzando. Si disfrutas de la experiencia, diles a tus amigos. Y no olvides visitar las atracciones Misterium disponibles por la ciudad. La prueba gratuita termina pronto. Gracias, Betsy. Sé que lo hará. Es hora de personalizar tu experiencia. Mientras miras estas imágenes, quiero que pienses en su futuro. Tus esperanzas y tus sueños. Ah, sí. Estoy recibiendo buena información. Y terminamos. No te preocupes, estaré mirando y escuchando. Si en algún momento te sientes incómodo, sólo dinos. Disfruta tu sueño hecho realidad. Ok. Yo soy malísimo para esto, pero... ¡Ay, la madre! Bien, me apunto. Soy malísimo para esto. Oigan, aquí viene. ¡Vamos! ¡Vamos! Bien, hora de encender el ambiente. ¡Bien! ¡Sí! Estamos con todo. ¡No los escucho! ¡Mierda! ¡Al clímax! ¡Bum! ¡Eso es! ¡Hagámoslo una última vez! ¡Bum! ¡Encendemos más! No, pago, esto es... Soy malísimo para estos juegos ¡Ganky tiene que probar esto! ¡Ah, soy muy malo para esto! Eso no es parte de la experiencia. ¡Lip! ¡Wow! ¿Cómo lo hice? ¿A dónde se fue Lip? ¿Eso era real? ¡Ve ahora! ¡Anavizarlo! ¡No! 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 ¡Sacarlo! ¿Puedes oírme? ¡Sí! ¡Sí! ¡No podemos verlo! ¿Describir qué está pasando? ¡Estaba en un club y de pronto un montón de malos aparecieron y ahora están tratando de matarme! ¡Ah, sí! ¡Espero que no estés seguro! ¡Puedo resistir! ¿Pero podrías apagarlo o algo? ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡No! ¡No! Cuando estabas presionado y no se presionó. Cuenta. Poco más. Bex dijo que era mi sueño y su realidad personalizado. Es más, una pesadilla. No me jodas. ¿Qué me di paro si no había nadie más? ¿Qué ocurre? No, mira. Mostraremos. Ya estamos cerca Resistiendo Apenas Aguanta Poco más Qué loco ¿Qué? Dec dijo que era mi sueño y su realidad personalizado Es más una pesadilla Hay una mezcladora Ve allá Rápido Creo que si terminas la canción Podrías llegar a un punto de control Eso Ok Vaya experiencia ¿Estás bien? Sí Lo siento mucho Trataremos de entender Cómo pasó esto Pero hasta entonces Miles Entonces ¿Cómo viene eso? Menos mal Fue Miles El entretenimiento del futuro Aún debe resolver algunos errores Hola Pete Linda camisa Y zapatos Muy lindos zapatos Todo es lindo en realidad Hola Miles ¿Ganky? Oigan Él es mi mejor amigo Harry Volvió del extranjero Y está iniciando una nueva fundación Para la investigación O sea Estamos iniciando una nueva fundación Para la investigación Hola Un placer Nuevo trabajo ¿Aún tendrás tiempo para asesorar? Lo resolveremos ¿Vamos? Esa cosa Me puso mal Oigan ¿Y si mejor me despido? Bueno Fue un gusto conocerte Harry Sí Sí, para mí también ¿Estás bien? Sí De hecho Mejor te veo luego Oye Deberíamos hablar con Miles Y ver que está bien Sí Lo haré Ok Parecen agradables Qué pena que se perderán La mejor noche de nuestras vidas ¿Eh? Bien Este es el plan Ahora somos Peter Hoy es la noche del álbum Grandes éxitos de nuestra infancia Y las tres canciones principales Son nuestras atracciones favoritas Bienvenidos Muy bien Lárgámoslo Vamos, vamos No tienes idea con quién te enfrentas Buena suerte La necesitarás Rápido Tú puedes Muy bien jugadores El dedo en el cartillo Lárquen el objetivo 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 Gracias. A ver, creo que vamos a ganar, pero no estoy haciendo nada, no estoy apuntando ni nada. Vamos a ganar. Vamos a ganar algún premio. Vamos a ganar. Vamos a ganar. Ya jugamos esto. No sé cuántas cosas hay que jugar, súbete al giratiempo. Juega derribados. Lo siento. No sé cuántas cosas hay que jugar. 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 ¿Y ese qué es? ¿Alguien dijo go-karts? Con tu forma de manejar... Pasó. ¡Listo! Listo, Dan. Gracias por estar. Yo voy a hacer un ratito más. ¡Hola, madre! Y este es Frankenstein. No te preocupes, te cubro. ¿Ese es... ¿Tomstone? ¿Qué está haciendo aquí? Parece que es un... Mecánico. Y... salvó el día. Gracias por sacarme a mí. No puedo terminar mal. Quizás sea mejor ir a la montaña rusa. Tomstone... Misterio. Este parque es un imán para los supervillanos reformados. Parece. ¡Sí! ¡Es tu pez! ¡Vamos! Todavía nos queda camino en el recorrido de la memoria. ¡Vamos! Intenta... Mañana sale Jack y hasta el amanecer toca hacer... toca el stream. Jaja. Después de ti. No creo que me amanezca, pero sí quiero jugar... Sí quiero que ir jugando el Spider-Man. Así que mañana estaremos creo que sacando gameplay. Y si veo que se da el día, pues estaré jugando después. No te preocupes. Levanta el control, levantar las manos. ¿Qué probabilidades hay de que a quien Harry le dio su premio esté sentada junto a él y sin pareja? Digo, sería un encuentro muy lindo. Se lo decimos. ¿Decirle qué? ¿De qué están hablando ustedes allá adelante? De... Recordaba a MJ que mantuviera siempre las manos dentro del vehículo. Fuegos artificiales. No sé cómo levantar las manos. No sé cómo levantar las manos. Laña transformó en fin de después. Jaja. Y aquí es la vuelta. Fuegos artificiales. Empiezo aquí de este lado. Escuen recommendation. El texto dice que 5000 es un Entrepreneur. Siempre he visto estas atracciones, pero por ejemplo, acá en mi país nunca llegarían estos aquí, entonces es complicado pensar que me pudiera subir en uno de estos, pero no estaría mal, ¿no? ¡Wow! ¡Estuvo increíble! ¿Verdad? ¡Vaya, eso me hizo bien! ¡Muy bien, valiente líder! ¿Y ahora qué? Nuestra última atracción de la noche, el martillo de fuerza. ¡Ah, tú sí sabes! Nunca logré tocar la campana, pero seguí intentando cumplir el sueño. Creo que esto es el año. Ahora el martillo, ¿no? ¡Uy, ahí está la amiga de Miles! ¡Eso fue maravilloso! ¡Eso fue maravilloso! ¡Guau! Espero que Miles pueda verlo. Hayley tiene mucho talento. ¿Cuánta experiencia en teoría del color? Bien, bueno, familiar y moderno. Bien, ¿alguien recuerda un par de cosas del curso de arte? Este podría ser bueno. Es malo sentir que no tengo edad para subirme al carrusel. ¿Dónde está el martillo? Acá es comida, ¿no? ¿Dónde está el martillo? ¿Dónde está el martillo de fuerza? Martillo de fuerza, martillo de fuerza, martillo de fuerza, martillo de fuerza. ¡Bien! Bien, está bien. Bueno, ¿Habías dicho que me tendrías...? ¿Dónde es? ¿Dónde está el martillo? ¿Ahí está el martillo de fuerza? Si bien, no, no, commissary. Claro, sí. ¡No, no, espera! ¿Y ya entró? ¡Sí! ¿Y esto? Para apuntar con L, L y L. Cajita fuerte de controles abajo, X para martillar. ¿Qué? ¿No son cerditos? No puedo amenazarlos con soplar sus casas. ¿Alguna vez consideraste, no sé, o decirles nada? Claro que no, pero gracias. ¡Sí! ¡Toma eso, hidra estúpida! Oye, MJ. ¿Estás bien? ¡Genial! ¡Gracias! Sí, MJ. Muéstrales a esas hidras quién tiene pulgares. ¡Cuarenta! ¡Ja, ja, ja! ¡Uf! Necesitaba eso. ¿Y? ¿En la cara de quién pensabas? ¡Ja, ja! De los topos. De la experiencia clásica. Era la cara de Jonah, ¿verdad? Solo quedan tres. ¿Cuál es el del... ¿El tanque de feria? Eso es nuevo. Eh, gracias, pero creo que el tanque de carnaval será... ¿Dónde está el martillo? Aquí está, músculo. No ganaste la estatal. Este es el martillo. Es como dijiste, MJ. La gente puede cambiar. Gracias. Los intentos para probar tu fuerza. Suena la campana. Gana un premio. ¿Listo para darle a la campana? ¿Quién va primero? Pete, vamos. A ver. Agita rápido y fuerte el control hacia abajo. Ok. Bien. Pete. Lo único que es el re lastimado es el orgullo Parker. Chicos, los dos son bonitos. ¡Aila! Rompió el aparato. ¿Qué? 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 Ah, sí. Este sí era mi año. Harry, eso fue impresionante. Sí. No tengo idea de cómo lo hice. Bien. ¿Qué tal es el reloj de la fortuna? La rueda de la fortuna ya no es tan rápida. Aquí. Hay más atracciones de juego que probar. ¿De verdad quieres terminar la noche? Sí, quiero terminarla. Oigan, ustedes adelántense y sigan derramando miel. Yo iré a ver si puedo ganarme más unicornios. Ok. Esto de que... De que... Harry se haya ido... Se haya ido... No me da buena espina. No. Harry tiene una segunda oportunidad, pero siento que yo también la tengo. Ustedes dos sí que harán un buen equipo. El Bugle publicó. ¿Jona te publicó en la primera plana? Serás una editora. Debí traer champaña. Cazadores, escorpión y explosiones. Por Dios. Jona publicó la historia del nuevo. M.J., yo... Ya tienes cinco mil visitas. Debo escribir una historia diferente. Y ganarme su... confianza. Oye, ya se te ocurrirá algo. Siempre lo haces. Gracias. Gracias. Claro. Y, oye... Si necesitas ayuda de tu amistoso vecino, Spider-Man... Diría que nosotros también hacemos un buen equipo. Incluso si se me olvida la champaña. A la próxima. Hay... Hay cosas como que... Ella está como que... Primero tratando de ganarse un puesto en el... En el diario donde está trabajando y todo ese tipo de cosas. Oye, no me jodas. ¿A quién buscan? No me digan que buscan a Harry. No, buscan a... A Tomstone. Atentos a Tomstone. Tomstone. El escuadrón de Kraven, ¿eh? ¿A qué supervillano están cazando ahora? ¿Misterio? ¿Thomstone? La araña no se meterá en nuestro camino. ¡Acábenlo! ¿No esperaban verme? Pues, igualmente. Una noche libre es todo lo que quería. Pero no. ¡Vengan aquí! Estamos conteniendo a Tomstone. ¡Aquí vemos! ¡Pero no somos sorpresa! ¿Creíste que me secuestrarías con una cosita... ...y el poder de la mitad? ¡Pues piensa la otra vez! ¡Tomstone puede encargarse solo! No puedes con todos nosotros. ¡No puedes con todos nosotros! Es difícil el hecho de tener que subir, por ejemplo, a esas cosas. Se me complica, se me complica mucho. Fue un disparo. ¡Qué sorpresa! ¿Crees que me secuestrarías con una sujita y el poder de la amistad? ¡Pues piénsalo otra vez! ¡Sompton puede encargarse solo! No puedes con todos nosotros. ¡No puedo dejar que lastimen a los que no hayan salido del parque! ¡No! ¡Harry! ¡Vamos, Harry! ¡Contesta! ¡Ya! Hola, soy Harry. Deja un mensaje. MJ, Harry no contesta el teléfono. ¡Estoy ocupado con estos cazadores y no los veo por ningún lado! Nuestra cápsula de la rueda de la fortuna se cae. Haré que sea salida. ¡Qué mierda! Es que es difícil... No sé cómo caer, o sea, cómo subir a esas ubicaciones donde esta gente se trepa. ¡El escuadrón de Kraven, eh! ¿A qué supervillano están cazando ahora? ¿Misterio? ¿Thompson? ¡La araña no se meterá en nuestro camino! ¡Ajámenlo! ¿No esperaban verme? ¡Pues, igualmente! ¡Una noche libre! ¡Todo lo que quería! ¡Pero no! ¡We didé! ¡Pero no! ¡Le javam juntos mailsálimos! ¡Hey! ¡Vengan aquí! ¿Estamos contaniendo a todos los niños? ¡No, no! ¡No, no! ¡Presa! ¿Creíste que me secuestrarías con una sujita y el poder de la mitad? ¡Pues ya lo traremos! ¿Cómo pueden cargarse solos? No puede con todos nosotros. No puedo dejar que le afirmen a los que no hayan salido del parque. ¡Oh, no! ¡Harry! ¡Vamos, Harry! ¡Contesta! ¡Ya! Hola, soy Harry. Deja un mensaje. ¡Esto debería terminar pronto! ¡Si tienes paciencia! MJ, Harry no contesta el teléfono. Estoy ocupado con estos cazadores y no lo veo por ningún lado. Nuestra cápsula de la rueda de la fortuna se cae. Haré que sea calvo. Y tú también cuídate. Sabes que no voy a ningún lado sin mi dejuaz zinc cariano. ¿Así llamas a tu mantarraya de Sable? Lo sigo trabajando. Te diré cuando encuentre a Harry. ¡Cambiando posición! ¡Vamos! ¡Marecí sake! ¡Ayúdame! ¡Alty porqué! ¡Polgo! ¡Gracias! ¡ Artículo aparte! Objetivo en la mira No son todos, ¿no? Uy, no me jodas Van a la pista de carreras Allí estaba trabajando Thompson Es fuerte, pero estos tipos también ¡Cuidado! ¡Miren arriba! ¡Cazadores, enciendan sus motores! ¡Y que gane la mejor araña! Sabía que estaría en la pista de carreras Spider-Man o Thompson Día de suerte, están los dos ¡Objetivo en la mira! MJ, ¿se encontraste a Harry? Aún no, pero vi a Misterio ¿No parece que el escuadrón de matones de Craven Está interesado en él? Para nada Entonces solo va tras Thompson Gracias por el dato Sí, seguiré buscando a Harry Y ahora leí que ir ¡Oh, y los perros! 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 ¿Dónde están? Me falta uno ¡Ah, ahí lo veo en el mapa! ¡Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi! ¡Oh, y los perros! ¡Oh, y los perros! ¡Ok! ¡Oh, y los perros! ¡Oh, y los perros! ¡Ostras de la araña! ¡Ostras de la mira! ¡Oh, y los perros! ¡Suelen rápidas y certeras! ¡Los tengo en la mira! ¡No me liberes de esto! ¡Losos encaminos! ¡Yo me encargo, Thompson! ¡Tú solo preocúpate de romper esa red! ¡Nomás pensé que llegaría el día en que me defendieras! ¡Yo igual, Luni! ¡Pero el jefe de estos tipos se quiere muerto! ¡Es un cazador que convirtió a los supervillanos en su presa! Supongo que no querrá llamar a mi supervisor de libertad. ¡Normal para decirle que ya cambié para tiempo! ¡Ya mató a Scorpion! ¡Probablemente no! ¡Hay que eliminar a la larga de una vez por todas! ¡Buenos intentos, Spidey! ¡Estamos listos esta vez! ¡Suelen rápidas y certeras! ¡Suelen rápidas y certeras! ¡Pero hace una vez! ¡Buenos intentos, Spidey! ¡ meter! ¡Muchas tusmas! ¡Ajajajaja! ¡Suscríbete al canal! 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 Yo igual, Looney. Pero el jefe de estos tipos se quiere muerto. Es un cazador que convirtió a los supervillanos en su presa. Supongo que no querrá llamar a mi supervidor de libertad condicional para decirle que ya cambié para bien. ¿Ya mató a Scorpion? Probablemente no. ¡Tiene la ventaja! Hay que eliminar a la daña de una vez por todas. ¡Buen intento, Spidey! ¡Estamos listos esta vez! ¡Abra el fuego! ¡Que no los atrapen! ¡Flecha afuera! ¡En la mira! ¡Nueva posición! ¡Falta uno! ¡Falta alguien más! ¡Alejen a la araña! ¡Uy, más! ¡Uy, no me jodas! ¡No te caigas! ¡No te caigas! ¡No te caigas! ¡Oh, no! ¡Lo siento, Looney! ¡En serio! ¡Quiero ayudarte! ¡Todo estará bien! ¡Todo estará bien! ¡Todo estará bien! ¡Alejara! ¡No te preocupes, te tengo! ¡Uh! ¡Que eso estuvo espectacular! ¡Uy no! ¡Se me va a chocar! ¡Oh tu madre! ¡Jala los perros, jala los! ¡Uy! ¡Esta es la chica que... ¿Y dónde está Harry? ¿Y dónde está Harry? ¡Suelten rápido perros! Y llegó más gente. Y se llevaron a Thompson. No se lo llevaron, yo no puedo hacer nada. No me jodas que se cae la torre completa. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ah! ¡Harry! ¡Pete! ¡Ve! 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 ¡No! Bien, debemos hablar. Vaya, sí. ¿Spider-Man? No sé, no sé. Pero primero, ¿qué es eso que sale de tu cuerpo? Creo que es mi tratamiento. ¡Ay, la puta madre! Doctor Connors me dijo que es una especie de exoesqueleto que aprende por su cuenta. Pero no tenía idea de que... Espera. ¿Me entiendes lo que esto significa, no? Ambos tenemos superpoderes. Piensa en todo lo que podemos hacer para curar el niño. Lo siento. Aún debo averiguar cómo funciona esto. ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Para que todas las dos tenga un laboratorio de última generación para hacer algunas pruebas. La idea es despejar la costa. ¿Te veo ahí? ¿Cuánto juegas en hecho? Dime cuándo estás listo. ¡Wow! Esto sí estuvo muy bueno, ¿eh? Esto sí fue una muy buena misión. ¡No! ¡Oh! 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 CC por Antarctica Films Argentina